bueno y sigue la cosecha de medallería en estos juegos panamericanos santiago de chile 2023 y el aporte del boxeo siempre está allí y qué bueno que con metales dorados jenny arias está con nosotros y con cupo a los olímpicos de una vez un frío y nos alegra saludarlas aquí encalambrado los muy orgullosos está muy 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 frío durísima bueno el paso a paso hasta llegar a este metal dorado que están viendo todos la verdad sí creo que fue muy muy guerriada no estuvo nada fácil pues es una final en los juegos panamericanos y especies allá de que la rivalera fuerte tenemos un país potente también pero bueno gracias a dios la podemos sacar el segundo panamericano esa clasificación a juegos olímpicos también es muy importante no claro es súper importante para mi carrera son mis segundos juegos olímpicos y sé que con la ayuda de dios vamos a dar una muy linda sorpresa como siempre la boxeo no le seguimos la huella estaba muy bien preparada jenny porque es alto el nivel en juego panamericano sí claro claro la verdad es que sí tanto en suramericanos en centroamericanos tenemos un nivel muy 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 alto y más pues en en boxeo también creo que estas niñas vienen muy fuertes pero bueno gracias a dios la preparación y la responsabilidad con la que siempre asumo toda todas mis competencias me ha llevado a la victoria rivales todos muy fuertes pero cuál fue la más complicada para usted pues bueno la verdad todas todas porque creo que todas son una final porque si no ganó la primera quedó por fuera así que todas fueron muy complicadas y sensaciones de llegar a parís que está pasando por su mente pues la verdad en este momento la preparación la preparación hay que coger con mucho más responsabilidad ajustar algunos detalles de que pronto hemos fallado hoy y que pues no algunos errores que cometimos acá ajustarlos para para no mostrar mucho la caída un descansito y ya listos para fuegos nacionales bueno creo que el descanso no seguimos derecho pues digamos ahorita a la capital y bueno ahí nos vamos a caer una semanita terminando la preparatoria para juegos nacionales su mensaje final para todo el país que nos está viendo para el baile el cauca desde donde venimos bueno bueno la verdad que apoyen que apoyan el deporte que apoyan bastante el deporte porque creo que es la forma de darle la oportunidad a los jóvenes de retirarlos de la calle y darles una oportunidad de vida muy bien ahí están las noticias positivas del boxeo en estos juegos para americanos santiago de chile 20 o 23 en el baile de chile 20 o 23 Gracias por ver el video.